Ahí está, dale. Ahora sí. Vale, Martú. Mira para la cámara. ¿Cómo le dicen? Martú. ¿Por qué Martú? Martí. ¿Por qué no Martí? Martí. Martú. Martú. ¿Te gusta bailar a vos? Dale, a ver acá en un plano aéreo. Un plano aéreo, mirá. Y... ¿Cómo la rematás? Decime, ¿cómo la rematás? ¿Cómo la rematás? ¿Cómo la rematás? ¿Cómo la rematás? Y mira, ¿viste? ¿Cómo la rematás? ¿Cómo la rematás? ¿Viste para la cámara o no? Tomá, estoy. Me desmorraché y dice... ¿Cómo remató esto, che? Por acá, vení, vení. ¿Cómo remató esto? ¡Vos sos el tipo del remate! Vení. ¿Cómo remató esto? ¿Otra vez puteá? ¿Podés ser? Ay, boludo, salí. ¿Cómo remató esto?